Pregunta dirigida al señor ministro de Justicia. Pregunta del senador Bernabé Pérez del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor ministro de Justicia. ¿Cree usted que un cambio en el procedimiento de designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial supone un mejor funcionamiento de nuestra justicia? Gracias, señoría. Señor ministro de Justicia. Gracias, señora presidenta. Señor Bernabé, usted sabe muy bien que España es un Estado social y democrático de derecho y donde sabe que la independencia judicial no está en juego, sea el sistema de elección que tengamos del Poder Judicial. No es una frase hecha, es una realidad. Una realidad que le voy a poner una macro y una micro. La macro, la encuesta encargada metroscopia por el Consejo General del Poder Judicial a los miembros de la carrera judicial. En ella nos dicen ellos, los jueces, nuestra carrera judicial en un 99%, anótelo, en un 99% que son independientes. Y le voy a decir una micro. ¿Usted cree de verdad que si no hubiera independencia judicial podríamos tener una sentencia como la Gürtel? Gracias, señor ministro de Justicia. Senador Bernabé. Señor ministro, no tiene usted vergüenza. A través de los grupos políticos que sustentan su gobierno han utilizado usted en la treta de una proposición de ley para sortear los informes preceptivos ante una reforma de esta envergadura, en la que el Poder Ejecutivo está usando al Poder Legislativo para tomar por asalto al Poder Judicial. Y a eso se le llama hacer trampas al más puro estilo de los taures del Mississippi, por utilizar una terminología de su comprensión. Han escandalizado a Europa, que ya les ha advertido a través de la Comisión que están cometiendo un disparate. Están actuando en contra de todas las directrices del Greco, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. Y hasta la Asociación Europea de Magistrados se ha puesto el grito en el cielo ante tamaña desvergüenza. ¿De verdad son ustedes tan ilusos de creer que esto no nos va a tener consecuencias en forma de sanciones, recortes de fondos europeos y de prestigio para nuestro país? En España, las principales asociaciones de jueces, de fiscales y toda una cascada de tribunales superiores de justicia ya se ha posicionado radicalmente en contra de este ataque contra la independencia de su orden de gobierno. Y les han pedido que sus vocales sean elegidos por ellos mismos, tal y como estamos defendiendo desde el Partido Popular de Pablo Casado. Y, además, les han recordado la sentencia del Constitucional del 86 que refrenda la necesaria mayoría parlamentaria de dos tercios en aras del consenso y para evitar las imposiciones ideológicas del Gobierno de turno, que es lo que están ustedes haciendo. Señor Campo, usted y sus colegas Marlás y Robles se han sentado en ese consejo y los tres han pedido públicamente su despolitización y el autogobierno de los jueces. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Van a tener vergüenza para volver a ponerse a la toca y mirar a los ojos sin ruborizarse a sus antiguos compañeros? Mire, el PSOE de ayer, pese a sus filesas, sus GAL y sus Juánez Guerra, siempre fue un sustento del Estado de Derecho. Pero el de hoy, negando la separación de poderes, es su peor enemigo. Se han convertido ustedes en los auténticos caníbales de nuestra democracia. Y usted, como ideólogo, en el terminator de nuestra justicia. Por cierto, ¿de qué ha hablado usted en la playa este verano con el delincuente, señor Chávez? ¿Del buen tiempo o de que con esta reforma le iban a arreglar los suyos en el Supremo con el caso de los seres? El mayor escándalo de corrupción en la historia de Europa, que les ha hecho pasar a ustedes de los 100 años de honradez a los 200 años de condenas. Y donde la disparatada suma de 700 millones de euros del dinero de los parados se la han terminado metiendo ustedes en sus bolsillos. Eso sí, dejando después una buena parte en la barra de los prostíbulos, entre prostitutas y rayas de cocaína. Porque han traspasado ustedes todas las líneas rojas. Con la unidad de España, que han convertido una subasta en manos de los separatistas. Con la defensa de la corona, atacada a diario por sus socios podemitas sin que ustedes muevan ni un dedo para defenderla. Con la unidad de los demócratas frente al terrorismo, que ha saltado por los aires tras sus pactos con los que defienden a los asesinos. Y ahora, con sus ataques a la independencia del Poder Judicial, que ya empezaron con la toma de la Fiscalía poniendo al frente de la Irma nada menos que a doña Dolores Delgado, para cubrirle bien las espaldas al señor Iglesias ante el negro horizonte penal que tiene por delante. Así pues, señor Campo, le solicitamos que nos diga ahora qué le parece la proposición de Pablo Casado. Y no nos hable otra cuestión, es lo que nos interesa saber. Gracias, señoría. Señor ministro de Justicia. Gracias, señora presidenta. Señor Bernabé, lo único que puedo decir es que lamento su tono, sus palabras, y me solidarizo con esos españoles que están oyéndole, y ven otra realidad, porque ven una realidad de desempleo en sus familias, de crisis sanitaria. Déjeme que le haga unas reflexiones desde la serenidad, señor Bernabé, y no la perdamos, porque es la única manera de que nos podamos entender. Mire, usted sabe lo que ha pasado, lo que está pasando, y lo que ha provocado la reacción del informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho del 30 de septiembre. Muy simple, que ustedes han abocado al país a una crisis institucional con el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Eso es lo que ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido? Y ahora le pregunto, cierren las puertas, no dejen que el virus del frentismo entre en sus sitios, entre en sus sedes, porque la deslegitimación de la política es lo que está haciendo un sembrado que no vamos a poder remediar. Y por eso le pido que moderen su vocabulario y las ideas. No confundamos a la ciudadanía. La ciudadanía tiene derecho a estar bien informada. Usted sabe muy bien que el sistema al que nos han abocado a presentar esa proposición de ley, a dos grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno, obedece a que en democracia hay que buscar salidas a los problemas. Y no como dice el greco, no se va a una mayoría simple. Usted sabe muy bien que lo que dice la proposición es que en primera votación se seguirán manteniendo para los vocales judiciales los tres quintos y, solo si no se alcanza, se irá a una mayoría absoluta. Por cierto, mayoría que es la que regula todos los derechos fundamentales, la modificación del Código Penal, la aprobación de unos estatutos de autonomía. ¿Qué me está diciendo? Lo que pasa es que hay. La democracia tiene que reaccionar. Porque los padres de la Constitución, ojalá hubiera habido alguna madre, no pudieron pensar que ustedes lo que estaban pensando era bloquear el funcionamiento del Estado. Y lo que les digo, sentémonos a hablar desde la serenidad. Encontremos puntos de acuerdo. Porque la independencia judicial en absoluto está en juego. Pero sí está en juego la credibilidad de las instituciones y del Estado. Y es su obligación, como la nuestra, contribuir al fortalecimiento del Estado. Gracias, señor ministro de Justicia.